Hola a todos, aquí estoy invitándolos a ver un nuevo programa del canal Arte con Todo. Hoy me van a acompañar a ver Arte con todo tipo de animales número uno. Vamos, me voy a voltear para que juntos veamos estas hermosas imágenes. Los primeros en desfilar son estos bellos chinches de la familia Membrácida. Algunos se conocen como insectos espinas, búfalos sacaárboles. Bueno, cada persona le va colocando el nombre de acuerdo a su figura. Habitualmente viven en zonas selváticas tropicales. Continuemos ahora con las orugas. Esta es la oruga cristal. Hay otras de su misma especie pero que tienen coloridos impresionantes como los pueden ver. Pero su nombre radica principalmente en que es verdaderamente como si fuera de vidrio. Normalmente se encuentra en Centroamérica. Es muy rara. La serie que veremos a continuación es la de artrópodos, arañas, insectos. La mayoría están dotados de unos exoesqueletos y unos ojos compuestos e iridicentes que les permiten que les permiten localizar su alimento, la pareja sexual, los nidos o los posibles enemigos. Aquellos que tienen los ojos compuestos como el que están viendo tienen en ellos unos complejos órganos sensoriales que están formados por lo que se llama una agregación de homatidios. Los homatidios son esas pequeñas unidades sensoriales que la forman unas células receptoras. Cada uno de estos homatidios es como si fuera un ojo, totalmente diferente. Gracias a esto, este tipo de insectos o los artrópodos o estos invertebrados que los poseen consiguen una agudeza visual excelente. Gracias por ver el video. 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 Los que hayan tenido la paciencia de los que hayan tenido la paciencia de ver el video. ¡Suscríbete. Y oscríbete a los que hayan tenido la paciencia de los que hayan tenido la paciencia de los que hayan hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!